¿Cómo hace un jugador de ventaja? Para usar la magia Supongamos lo siguiente Vamos a suponer que me guardo el as en la magia Vamos a suponer, voy a hacerlo Colocarme el as en la magia Nunca mejor dicho, as en la magia ¿Sí? Ahora, supongamos que estoy en una mesa de juego Y yo recibo una carta Por ejemplo, recibo este 4 de corazón Supongamos que este 4 no me sirve Y yo lo tengo que cambiar por el as que está en mi magia ¿Saben cómo se hace eso? Así No he venido a engañarlos No, bien, por lo menos a A enojarlos Por cierto, ahora que diga esto Imagino que reconoces este gesto Yo no sé si todos saben de dónde viene El gesto este que acabo de hacer Pero al parecer Viene del caballero de la antigüedad Que se daban las manos Para demostrar que no llevaban armas escondidas Por eso a la izquierda le dicen así Ahora Aún así Quiero decir, saco esto a corazón Porque los jugadores de ventajas también Se dan las manos antes de una partida Para demostrar que no tienen escondidas una carta Sin embargo se puede hacer Bien Voy a pedirte ahora tu ayuda Voy a pedirte que coloques tu dedo izquierdo así Que apoyes encima de la A Y te voy a dar la mano con el 4 Mi mano Te digo que de vuelta a eso Que tiene que ser Bueno, en realidad es el 4 Gracias Gracias Aplausos Aplausos